... Estamos en la estación de Irún. Desde el otro lado de la frontera afluyen a España turistas de todos los países... ...ávidos de nuestras oleadas costas. ¿Qué podemos decir del sol de este país? Se ha dicho que el sol nace por el este, se oculta por el oeste... ...y casi todo su tiempo libre lo pasa en España. Concretamente en las orillas del mar, el sol trabaja sin descanso... ...para adorar cuanto antes a los turistas de blanca piel. Entonces dices que en España, además de vender turismo basado en el sol... ...hacemos investigación solar. Sí, investigación solar de vanguardia... ...tanto desde el punto de vista teórico como el observacional y el instrumental. ¿Y esto por qué nunca sale en nuestros diarios? ¿Qué es lo que nos haces? 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 ¿De lo que nos haces? Gracias por ver el video. Para nosotros el Sol es fundamental porque es una estrella, es la única estrella que podemos observar directamente. El punto de partida de la astronomía, la astronomía nace observando el Sol, la astrofísica nace también con el Sol. La única estrella que podemos resolver su superficie con instrumentación muy avanzada. No solo espacialmente sino también temporal y espectralmente. Por otro lado es un laboratorio único en el cual se dan unas condiciones de temperatura, de densidad, de presión que son inalcanzables en la Tierra. Y en la que podemos hacer, con permiso de mis compañeros, más física. Estudiando el Sol podemos entender esos estados de la materia que son difíciles de reproducir en los laboratorios terrestres y podemos entender cómo viven otras estrellas. Somos capaces de entender cuál es la física, cuáles son las propiedades de esa materia solar. Si queremos resumir la ciencia que hacemos en el grupo, hay dos palabras clave, campo magnético. Estamos interesados en caracterizar las propiedades de los campos magnéticos de la superficie de nuestra estrella. Y en particular estamos trabajando en las manchas solares y en los campos magnéticos de muy pequeña escala, muy pequeñitos, que se observan en toda la superficie del Sol, fuera de las grandes manchas solares. Realmente tocamos los tres pilares fundamentales de la astrofísica moderna. Investigaciones tanto teóricas como observacionales como instrumentales. Para la montaña de la tormenta de los campos magnético de la planetas, nosotras, los campos magnéticos de la ciudad. Si a cualquier físico solar le preguntaras por una magnitud física realmente relevante para conocer la estructura de nuestra estrella, te diría el campo magnético. El campo magnético en el Sol es la fuente última de toda la actividad que observamos en su superficie. Está detrás de prácticamente todos los fenómenos de relevancia que observamos en el Sol. La energía se almacena en estos campos magnéticos. El motor, por así decirlo, de lo que se conoce como actividad solar. Es una dinamo que actúa cada 11 años. Los ciclos solares tienen su origen en el campo magnético. Los campos magnéticos se generan en el interior del Sol y emergen en su superficie. Cuando se reconfiguran producen fenómenos violentos, explosiones violentas. Erupciones, eyecciones de materia coronal. Cambian la dinámica de toda la atmósfera del Sol. En definitiva, un viento solar, a veces calmo, a veces violento, que invade, por así decirlo, el medio interplanetario. Y esas partículas, ese plasma solar, tienen una energía que la ha tomado prestada del campo magnético. Necesitamos conocer el campo magnético para poder predecir estas explosiones, estas reconfiguraciones. Comprender el campo magnético solar es la base de entender un poco los mecanismos fundamentales de la estrella. El campo magnético solar es muy desconocido. Sabemos cómo se genera, cómo emerge en la superficie, pero no sabemos dónde va a emerger, cómo va a emerger y cómo va a evolucionar una vez que aparece en la superficie del Sol. Y eso son preguntas clave. Medida y campo magnético en el Sol es muy difícil. Es muy difícil porque se necesita instrumentación avanzada. Estamos hablando de señales muy débiles que requieren unas condiciones de observación extraordinarias. Instrumentos muy sensibles que nos permitan detectar hasta el último fotón. Nuestro grupo ha tomado el carro del desarrollo instrumental y en particular porque se produjo una oportunidad excepcional con la colaboración de España y Alemania y Estados Unidos en tercer lugar para el proyecto Sunrise. ¿Qué es lo que se llama Sunrise? Sunrise fue una misión muy novedosa. Consistía en poner a 36 kilómetros de altura. Alrededor del Ártico un telescopio de un metro de abertura igual al más grande operativo en la Tierra en ese momento. Suspendido en un globo estratosférico. Eso quería decir que la resolución espacial nuestra era la máxima. La idea fue lanzar este telescopio cerca de los polos porque durante el verano el Sol no se pone por debajo del horizonte. Nos permitían observar de forma continua el campo magnético y las velocidades del Sol de forma inédita hasta el momento. Obtuvimos notabilísimos resultados científicos que aún se siguen produciendo. Y en 2013 pudimos hacer un segundo vuelo, esta vez con el Sol activo. Voló prácticamente seis días hasta que se mandó un comando al globo para que soltara el telescopio y aterrizó de forma suave en la isla de Somerfe de Canadá. El Instituto de Astrofísica de Andalucía participó en el instrumento IMAX. Es uno de los dos que llevaba el telescopio. IMAX es el acrónimo de Imaging Magnetograph Experiment o magnetógrafo de imagen experimental. Es un magnetógrafo vectorial, es un instrumento que permite medir los débiles campos magnéticos de la superficie solar. Que supuso en muchos aspectos un avance tecnológico no ya para el ámbito español sino para el ámbito mundial. Supuso un reto para el instituto porque nunca lo habíamos hecho, porque las mismas condiciones que teníamos de vuelo eran muy restringentes en temperatura, en presión, porque llevamos alto voltaje, que era un tema muy, muy delicado cuando tenemos esas presiones tan bajísimas como teníamos. Y después porque la velocidad de tratamiento de los datos que estábamos adquiriendo nos suponía meter una electrónica muy, muy potente con muy bajo consumo. Por otro lado también llevamos una cosa muy importante que es los polarizadores. Los polarizadores están basados en cristales líquidos como puede ser una pantalla de televisión. La electrónica que los controla está diseñada aquí en el instituto. Estos dispositivos se habían usado en tierra pero nunca se habían volado en el espacio. Y así lo ha reconocido la ESA que los ha incluido como parte esencial del proyecto, del instrumento en el que estamos ahora mismo trabajando, el instrumento SOFI para la misión solar a órbita. Bueno, ahora estamos trabajando en una nueva misión espacial, la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea. Que teóricamente se lanzará en el 2017 y que estará orbitando hasta el 2022. Solar Orbiter es una enorme aventura humana. Nos vamos a aproximar al Sol a la distancia de la órbita de Mercurio. Para poder corrotar con él y poder seguir las mismas estructuras en la superficie solar durante periodos de dos semanas. Y además nos vamos a salir del plano de la eclíptica por primera vez. Para poder ver bien los polos del Sol porque en ellas se produce el cambio de ciclo magnético de 11 años que tiene lugar en el Sol y que da lugar a los campos magnéticos que luego observamos en forma de manchas. Con un conjunto de instrumentos que jamás se ha completado. Instrumentos de observación remota e instrumentos de medida local, de medida in situ de las partículas del viento solar. Solar Orbiter intenta responder cuatro preguntas básicas. La primera es el origen del viento solar y del campo magnético de la corona solar. El viento solar es un flujo de partículas que sale del Sol y se extiende hasta los confines del sistema solar. Sabemos que está ahí pero no sabemos cómo se produce. La segunda pregunta clave que responderá Solar Orbiter es cómo el Sol determina las condiciones físicas de todo el sistema solar. La tercera pregunta es cómo se generan las partículas muy energéticas que se liberan en las explosiones de la corona solar. Estas partículas muy energéticas con velocidades casi relativistas llegan a la Tierra y producen problemas en los sistemas de comunicación, en los satélites. Y la última pregunta es cómo funciona la dínamo solar, el proceso que genera los campos magnéticos en el Sol, el mecanismo que da lugar a ese constituyente básico que determina la dinámica de la superficie solar. La participación de España en importancia es formidable. Nosotros estamos contribuyendo a Solar Orbiter con el instrumento FI. El instrumento SOFI es un magnetógrafo que tratará de captar los campos magnéticos solares. Llevamos el corazón científico del instrumento, un dispositivo electrónico en el que solo se hace un cálculo muy complejo, que es la inversión de la ecuación de transporte radiativo para luz polarizada. Porque nosotros entendemos las propiedades del campo magnético y de la velocidad del plasma solar analizando las propiedades de la luz polarizada, las propiedades espectro polarimétricas de la luz. Procesar las imágenes que tiene y mandar ya unos datos reducidos. Al estar tan lejos, la cantidad de datos que puede mandar la nave espacial a Tierra es muy reducida, entonces los datos tienen que ir muy comprimidos y ser muy valiosos ya. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es realmente lo que haríamos en Tierra con equipos muy poderosos, muy potentes, y durante un tiempo, digamos, ilimitado, tenemos que hacerlo en espacios muy cortos de tiempo, con muy poca potencia en consumo y muy rápido. Esto es la primera vez que se va a hacer tecnología 100% española. Yo creo que de aquí a cinco años vamos a ser capaces de entender el proceso de emergencia de campos magnéticos en la superficie del Sol y cómo estos campos suben hasta capas más altas y liberan su energía allí. Estoy orgulloso de pertenecer a una generación de físicos que ha puesto España en el mapa de la física solar mundial. La astronomía española ha crecido espectacularmente en los últimos 40 años. Muchos de los que empezábamos, que éramos casi imberbes entonces, lo hicimos usando tecnología extranjera. Ahora somos nosotros los que estamos tomando el relevo y estamos de verdad generando tecnología e instrumentación de vanguardia que nos es solicitada cada vez más y reconocida en el ámbito internacional. Vale, bien, bueno. Yo creo que más o menos está todo. Que es Solar Orbiter. No, 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 no. Yo creo que más o menos está todo. Yo creo que más o menos está todo. No, 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 no. Gracias por ver el video.